Estabilizarla por varios minutos porque gravemente lesionada y el hecho es que, bueno, ahí se está levantando la sábana, impresionante, no sé si ustedes lo vieron. La bestia. En un rancho, una familia mientras cuenta sus anécdotas, algo aterrador se comienza a escuchar en la noche. Vamos a ver lo que registraron. El rancho muy, este, era muy, se veía muy, ahora si no había ni luz, no había luz, ni agua, nosotros bajábamos ahí al arroyo, ahí por donde entramos, ahí bajábamos a traer agua para beber. Ahora yo le digo a mis hijas, le digo ahora a ustedes, si no beben este agua de garrajón, se enferman. No me necesito sensibilidad. Nosotros. ¿Escuchaste? Yo también lo escuché. ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Como un lamentito. Como un lamentito, ¿ah? Sí. ¿No era un niño más allá? Ajá, a ver. A ver, vamos a guardar silencio. Sí. No. Yo también lo escuché, tío. ¿Qué? Pero tú ya para acá arriba, ¿verdad? Para acá. ¿Acá atrás? ¿No lo escuchamos acá? Ajá. Ay, ahí sí es. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Venga, venga, venga, venga! Será algo maldoso. ¿O maldoso? Ajá. Sí. Te diré de acá. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Antes de eso, empezaron a la... Y aquí y aquí. Y aquí, aquí. Y aquí, aquí. ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Se escuchó también? ¿Se está escuchando? Sí. Escuchen, escuchen. 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 Bien, ¿cómo están todos aquí? El perro para la viala Registran en el cielo una serie de ovnis que son simplemente impresionantes Este es el documento El perro para la viala Ya captan el momento en el que un obrero que falleció en ese sitio Hace su recorrido como siempre en vida hasta desaparecer Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! Unas chicas comienzan a hacer bromas en la puerta de un panteón por la noche Al preguntar y retar a las entidades del lugar jamás imaginaron que iban a recibir respuesta Vamos a ver lo que les sucedió Nadie me quiere acompañar Que me cuide y que me proteja Nadie, ¿verdad? Bueno, que descansen En el pasillo de una morgue es captada una impresionante alma en pena Este es el documento No, 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 no Mientras un reportero graba un trágico accidente donde fallece una persona, esta se levanta de un modo escalofriante. Vamos a verlo. Y rescatan con vida a la conductora, la trasladan a un hospital de emergencia después de estabilizarla por varios minutos porque gravemente lesionada y el hecho es que, bueno ahí se está levantando la sábana, impresionante, no sé si ustedes lo vieron, estabilizarla por varios minutos porque gravemente lesionada y el hecho es que, bueno ahí se está levantando la sábana, impresionante, no sé si ustedes lo vieron. Nuestra amiga Milena Wolf nos envía el siguiente caso, nos comenta que en el lugar donde vive hubo un incendio, un policía al pasar por el lugar capta simplemente algo impresionante, vamos a ver lo que registró. PONCHO? PONCHO? El huésped de un hotel es despertado por una serie de eventos extraños que comienzan a ocurrir en el lugar por la madrugada, vamos a ver lo que les sucedió. Me acabo de levantar porque, otra vez estaba dormido y le abrieron la pedaleta. 2.57 m M ay m m m m m m m m m ¡Suscríbete al canal! La bestia. Este es el documento. La bestia. 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 capta es aterrador. Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo.